Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, me gustaría dar la bienvenida al señor consejero y a todo su equipo. Y, bueno, creo que es tan importante la labor que han realizado y el esfuerzo con estos presupuestos, que son los primeros que aumentan después de algunos años, que creo que hacerles un especial reconocimiento y darles, además, las gracias de parte de los ciudadanos a los que representamos como diputados. Nosotros vamos a centrarnos en cuáles son las prioridades de gasto de la Consejería de Hacienda para el año 2015 y por qué se tienen esas prioridades de gasto. En particular, yo les voy a hablar de la Dirección General de Fondos Europeos y Presupuestos y de Patrimonio, Informática y Telecomunicaciones. Empezando por esta última, creo que el principio que, como en años anteriores, inspira las prioridades de esta Dirección General es el de la optimización de los recursos de los que dispone la comunidad autónoma. En otras palabras, la Dirección General sigue en su objetivo de hacer más con menos. Y esto es fundamental, porque todo lo que se ajuste a la Administración será dinero, serán fondos que tendremos para invertir directamente en los ciudadanos. Optimización equivale a varias cosas. Primero, equivale a centralización, aprovechar sinergias. En este sentido, se van a promover varias medidas, como la adhesión de la comunidad autónoma a la central de contratación del Estado. Y, además, se van a destinar partidas a actuaciones como el proyecto Crisol, que va a permitir que toda la información de la comunidad esté incluida en un único servidor, con el ahorro que eso va a suponer frente a la situación actual en la que tenemos 17 servidores. Como ha indicado el señor consejero, también se va a crear un acuerdo de suministro de energía eléctrica, al que se podrán adherir también las entidades locales. Optimización también es modernización. La Dirección General sigue apostando, por un lado, por la Administración electrónica, ofreciendo soporte informático a todas las consejerías, y, por otro lado, por el fomento de las nuevas tecnologías para los ciudadanos, con inversiones como el impulso de las soluciones TIC para empresas. Optimización es también eficiencia energética y respeto al medioambiente. Por ello, se van a destinar fondos a la evaluación energética de los edificios de la región y, además, se va a promover un uso aún más restrictivo y racional de los vehículos que integran el parque móvil regional. Pero es una pena, porque todas estas medidas parece que no han sido tenidas en cuenta por la oposición, que en relación a esta Dirección General solamente tiene una obsesión, que es la televisión autonómica. Una televisión por la que, además, creo que no tienen por qué preocuparse, porque su adjudicación se va a realizar por funcionarios públicos que son totalmente independientes. Esta independencia la va a tener también esa televisión, porque va a estar basada en un modelo indirecto de gestión. Bueno, una vez explicado lo referente a la Dirección General de Patrimonio, de Informática y de Telecomunicaciones, paso a hablarles de la Dirección General de Fondos Europeos y de Presupuestos. Permítanme empezar expresando mi malestar por una actitud que he visto aquí hoy, como he visto también en otras comparecencias de estos presupuestos, que es el menosprecio a la financiación de iniciativas con fondos europeos. Como si no costara esfuerzo conseguirlos o como si no fueran fondos propios, incluso lo acabo de oír, de la región. Señorías, valoren los fondos europeos, porque en unos tiempos en los que todavía se nos exige ser responsables y controlar el gasto, estos fondos son los que nos permiten realizar verdaderas mejoras y verdaderas inversiones en la región. Además, no piensen que estos fondos no le cuestan nada al Gobierno regional. Los fondos que se destinan a la región desde Europa son el fruto de arduas negociaciones en las que tanto el Gobierno regional como el nacional intentan defender lo mejor para nuestra región. No olviden, además, que España es contribuyente pleno de la Unión Europea, por lo que parte de estos fondos es, además, fruto de la redistribución que se hace de estas contribuciones dentro de la Unión. Hablar de fondos europeos implica hablar de dos cosas. Implica hablar de su cuantía y hablar también de su destino, temas que son especialmente importantes en un año como 2015, en el que da comienzo un nuevo marco plurianual. En cuanto a su cuantía, este año 2015 será de 235 millones de euros. No hay más que plegarse a la evidencia, ya que el marco 2014-2020 además otorga a la región un 3 % más respecto al periodo 2007-2013. Dicho crecimiento es además muy importante si se tiene en cuenta que, cuando se negoció el marco plurianual anterior, en 2006, la situación económica en la que se encontraba la Unión Europea era expansiva, mientras que, cuando se ha concebido el nuevo marco plurianual, nos encontramos en una etapa mucho más difícil en cuanto al punto de vista de los recursos disponibles, a lo que hay que sumar el ingreso reciente en la Unión Europea de nuevos miembros en los últimos años, que son económicamente muchísimo más débiles que España. Así pues, y como les decía, es innegable afirmar que la región de Murcia ha sido considerada muy favorablemente en el reparto de estos fondos. Sobre todo, si se tiene en cuenta que este nuevo periodo no es adjudicataria del fondo de cohesión, al haberse destinado a esos nuevos Estados miembros. También les he oído en alguna ocasión pedir que la región no saliera de estos fondos de cohesión. Y bueno, es algo que no entiendo, ¿no? Parece que ustedes quisieran que España se quedara siempre en transición y que no pasara a ser uno de los países más desarrollados y potentes de Europa, de los que tire del proyecto común. Incluso he oído al señor Pujante afirmar que ni siquiera tiene potencialidad para ello, ¿no? Permíteme que en esto discrepe totalmente. No sé si se han planteado que los países que así lo hacen, como Alemania o como Francia o como Bélgica, no lo hacen por ser hermanidad de la caridad, sino que creen que estar al frente de la Unión Europea les va a reportar en su propio país una mejor economía y ser mucho más fuertes y más potentes. Que no quieran esto solo puede significar, entiendo yo, dos cosas. O bien que no entienden en profundidad lo que implica formar parte de la Unión Europea, o bien que no creen que ese proyecto se haya de realizar mediante la redistribución de los recursos. Algo que, por lo que veo, solo les parece bien si es la región la que pone la mano para cobrarlos y sean otros los que la mantienen. Termino con el destino de estos fondos. Estos fondos, en primer lugar, se van a destinar a la creación de empleo y, especialmente, de empleo juvenil, para lo que se suma a un fondo específico. En segundo lugar, a la educación. En tercero, a la lucha contra la pobreza. Y, además, a IMAS de Masí, a apoyo a pymes y a medioambiente, especialmente a políticas de reducción de emisiones de carbono. Como ven, objetivos que están en línea con las prioridades del resto del presupuesto de la región, que es un presupuesto hecho por y para los ciudadanos, centrado en el empleo y en la política social. Gracias. Muchas gracias, señora Cebrío. Señor Gómez López. Sí, buenos días.